El trabajar como cargador en una central de abastos no es una tarea sencilla, se necesita de sacrificio y esfuerzo para cargar cientos de kilos todos los días como lo hace el señor Joaquín Ramírez. ¿La chamba es difícil? Pues no, ya no estamos acostumbrados, ya estamos acostumbrados a festejarlo nosotros. Oiga señor Joaquín, ¿y cuántos años lleva chambeando aquí en el Abastos? Como unos 17 años. ¿A muchos? Así es. ¿Tiene familia de aquí y sale la papa para los hijos? A ver, platíqueme. ¿Qué más? Aquí sale, ahí sale para seguir viviendo, pues qué más, echarle ganas a la vida. En ocasiones son más de 20 horas de trabajo sin descanso. El horario de ingreso es de madrugada, pero la salida nunca se sabe. Don Joaquín, mucha gente se queja de horarios y demás. Dígale a nuestro público, ¿a qué hora se tiene que levantar usted para llegar aquí a chambear? Yo me levanto, bueno, en este horario que, bueno, ahorita que entré con este camarada a trabajar, sobre tres de la mañana, tres y media, me estoy levantando. ¿Y termina a qué horas? Pues hasta que, hasta que se acabe el trabajo. Es decir, no tiene un horario, se puede ir hasta más noche. A veces me voy a las seis, siete de la noche. Cuando bajamos camión, pues bajamos un trailer pues hasta las diez, once de la noche. Cada costal pesa de 30 a 40 kilos. Imagine usted la maña y fuerza para soportar la carga diaria. Aquí, don Joaquín me va a decir cómo debo de agarrar el saco. Lo voy a pesar, a ver si puedo, porque está difícil, para colocarlo nada más en la báscula. Y voy a agarrar el más cerca. A ver, don Joaquín, ¿qué recomendaciones me da? Pues, sí, tómalo de aquí y de allá. Y este, al Joaquín, al Joaquín lo va a quitarse a la espalda. A ver, ¿cómo? No pasa nada. Concéntrate. No se ponga nervioso. Así no. ¿Cómo? Es sin miedo al éxito, papi. Háganle cuenta que... Lo va a agarrar de un lado, de aquí y de allá. Cuando agarre, lo va a dar la vuelta así, así. Lo va a girar, que caiga a su hombro. ¡Arrua! 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 ¿Y luego? Pues ya. ¿Y ya? Báscula, pues, para pesar. Y luego de ahí al diablo, y vámonos. Lo dejé caer muy feo, ¿verdad? No, pues es que es la maña de uno, pues. 33 kilos aproximadamente, 33 y medio pesa. Sin duda, nuestro reconocimiento y admiración a todos aquellos como don Joaquín, que se distinguen por ser buenas personas y de las que nunca se rajan. Y así fue como nos regaló un poquito de su tiempo el señor Joaquín, de ver cómo realizaba sus labores aquí en el mercado de abastos, de sol a sol, todos los días, para tratar de darle una mejor vida a su familia. Con imágenes de Rael Robles, Jorge Kirchner, Fuerza Informativa Azteca. Rael Robles, Jorge Kirchner, Fuerza Informativa Azteca.